En el 93 Batallón de Infantería, toma de posesión de mando y protesta de bandera del Coronel de Infantería Diplomado del Estado Mayor, Pedro Ramicé González. Este importante acto dio inicio con honores a Lávaro Patrio. Posteriormente, se llevó a cabo el acto de toma de protesta y bandera del Coronel Pedro Ramicé González, quien estará al frente del 93 Batallón de Infantería, con sede en Tlapa de Comunfort, Guerrero. León de Infantería Diplomado del Estado Mayor, Pedro Ramicé González, protesta de desempeñar real y patrióticamente el cargo del Comandante del 93 Batallón de Infantería, así como guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que se demanden, ¡sí, lo pacto! Si no me quiere así, que la Nación se lo demande. Saludar ya a la Orden del Ciudadano Presidente de la República, que se reconocerá como comandante de este batallón al coronel de infantería diplomado de Estado Mayor Pedro Rabicé González aquí presente a quien se le guardará el respeto debido a su jerarquía y se obedecerá en todo lo que mandare referente al servicio ya sea de palabra o por escrito de acuerdo con lo dispuesto en las leyes y reglamentos militares 3 2 de que se desee la posición del mando ante el interventor o superior que lo dé a reconocer el general delegado y diplomado de Estado Mayor Enrique Martínez López comandante de la 35 zona militar tomará la protesta de bandera al coronel de infantería diplomado de Estado Mayor Pedro Rabicé González comandante del 93 batallón de infantería ciudadano coronel de infantería diplomado de Estado Mayor Pedro Rabicé González protesta honrar y defender con el alcán y potencia a esta bandera que simboliza la independencia el honor las instituciones y la integridad del territorio nacional si no lo hiciera así que la Nación se lo demande al acto acudieron como invitados delegados de gobierno y coordinadores de corporaciones policíacas a nivel federal estatal y municipal mucho en saludarles así rapidito para que nos vayamos conociendo quiénes son un nombre de personas que no se puede tener un nombre de personas que no se puede es eläzero al acto a nivel federal que no se puede el poder y la integridad entre los que? Con imágenes de Mario Basurto Jr., informó Marisa Basurto para Canal 8 TV Tlapa.